de la Secretaría de Finanzas. Gerardo Cajiga, detenidos y ya vinculados a proceso penal por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos. Me llama mucho la atención porque difundieron las fotografías con uniformes, ya como personas internadas en una prisión y además se ven los rostros. El nuevo sistema de justicia penal tiene algunas restricciones muy fuertes, muy marcadas, en las que se prohíbe precisamente la difusión de este tipo de fotografías. Consultamos a un experto en derecho penal y mire qué es lo que nos dice, cómo ve él esta situación, de qué manera la analizan y las consecuencias que podría tener este tipo de material, porque a final de cuentas son las propias autoridades las encargadas de difundir estas fotografías. Es un asunto sumamente delicado que quisimos traer a Espacio Ciudadano para que usted lo conozca. Vamos a ver qué es lo que nos dice el abogado, el maestro en derecho penal, Gustavo Cruz López. Buenos días, licenciado Gustavo. Les saluda Juan Antonio Ilescas del programa Espacio Ciudadano de MVM Televisión. Así, dígame, a tu tarde. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que nos dice el abogado? ¿Qué es lo que nos dice la fiscalía o el ministerio público el tener este tipo de material que ya son del dominio público? ¿Y si habrá o puede haber alguna sanción para los funcionarios que filtren este tipo de fotografías? Porque tenemos entendido que... Bueno, mire, aquí el tema es que de alguna manera con el nuevo sistema de justicia penal, evidentemente que esto vulnera su principio de prescripción de inocencia, no solamente trasmarlo en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales. Porque obviamente, de alguna forma, independientemente de que hayan cometido un hecho no considerado delictivo, el hecho de exhibirlo en los medios, pues, obviamente que sí, vulnera este principio de prescripción de inocencia. Y que puede en un momento determinado trastocar el proceso penal por el cual se están imputando los hechos por los cuales se encuentran privados de su libertad. Entonces, me parece un punto bastante delicado. Bastante delicado porque evidentemente que esto puede trascender. Desde luego va a depender de la defensa, pero a mi consideración, eso me parece que es delicado, ¿no? Es delicado. Es delicado sobre todo cuando Oaxaca ha sido pionero en la implementación de este sistema de justicia penal. Han pasado, creo que más de 10 años de que Oaxaca empezó en la región del Istmo y ha avanzado ya en toda la entidad. ¿Usted como conocedor del derecho, licenciado, podría considerar si aún hay deficiencias graves en la aplicación de este sistema de justicia? Bueno, desde luego que esto más bien tiene que ver con los operadores principalmente, ¿no? Y estoy hablando de operadores tanto de los servidores públicos como de los abogados postulantes. Claro que sí. O sea, a lo mejor el sistema presenta algunas fallas, pero creo pensar y reitero este punto de vista desde hace varios años cuando se planteaba la reforma, que primero fue a nivel local y recordemos que posteriormente a nivel nacional, uno de los puntos normales que siempre planteábamos es que primero sería de consumir en una formación, pero al seno de las instituciones educativas. El problema es que yo lo percibí así, en el sentido de que primero se capacitó a los servidores públicos, en algunos casos de manera deficiente, y es entendible, ¿no? Porque también se generó una confusión porque venían de distintos países y lo que conformaron inicialmente fue como un híbrido, ¿no? Ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues obviamente que se requieren algunas modificaciones, pero esto es un proceso paulatino. Esto quiere decir que no todo es malo, ¿no? El problema es que tenemos que capacitarnos cada día más, porque si no, al final de cuentas, las deficiencias se van a seguir presentando, pero tiene que ver más bien un poco en la instrumentación, ¿no? Y en la que nosotros los abogados, y hablo de todos en general, debemos prepararnos más de manera correcta. ¿Podríamos hablar de cuestión de vicios, abogado? Sí, desde luego, eso no se puede descartar, ¿no? Al final de cuentas, el ser humano es susceptible de esto, ¿no? Inclusive yo hace días hacía un comentario en las redes sociales relacionado con el tema de lo que sucedió en Tlaxiaco, hace próximamente un mes, y posteriormente con el caso más reciente del fiscal de Tlaxiaco, cuando los exhibe públicamente, los torturan, porque había evidencias de, no solamente que atentaban contra la dignidad de la persona, sino también de tortura, y en ambos casos se manejaron las cosas de manera distinta, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Porque entonces podemos decir que hay justicia para unos y para otros, ¿no? Independientemente de la calidad del sujeto. Claro. Bueno, el exhibir a personas que están vinculadas a algún proceso, el ponerlas en estas condiciones, ¿podría facilitar el trabajo de la defensa al momento de aportar pruebas y echar abajo, pues, todo el trabajo que en un momento dado realice la fiscalía a través de la policía, peritos y Ministerio Público? Bueno, dependiendo quién lo haga, ¿no? Porque en este caso, si la publicación fue en un medio, entiendo que no, pero si esto fue por medio de una entrevista con algún servidor público, en la cual ya prácticamente se le sumere ese principio de presunción de inocencia, o evidentemente que sí va a tener una trascendencia, pero tendría que analizarse el fondo. Esto, desde luego, quedará a consideración del juez de control en un momento determinado, en una primera fase, o en un momento ya ante los jueces de debate. Esto es una cuestión que tendría que entender. Oiga, licenciado, poniendo sobre la mesa todos estos conceptos, ¿no tendríamos entonces un sistema de justicia débil? Pues, de alguna forma pudiéramos pensar que esto es la visión que tiene la sociedad, pero me refiero a esto. Tal vez el tema es que nos ha faltado capacitación, nos ha faltado entender propiamente el sistema. El sistema es garantista. Sí. Pero precisamente la ciudadanía, porque no conoce qué es ese garantismo, pues tiene la duda, y yo creo que esa es la principal percepción que tiene, de que al ser garantista, deja entrever que está generando infinidad, y no es así. O al menos no debiera ser así. ¿Cómo empezar entonces a corregir todas estas deficiencias, abogado? Pues yo más bien soy de la idea que se haga verdaderamente un replanteamiento, pero también desde el ámbito educativo. O sea, también tiene que ver con una formación en derechos humanos, porque no destartemos que al final de cuentas este nuevo sistema de justicia penal tiene antecedentes en cuestiones de derechos humanos. Es decir, no fue gratuito, es más, ni siquiera son las instituciones las que abonaron en que esto se diera. Recordemos que en el 2003 hubo un diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y también por parte de la OEA, en la parte que tenía que ver con la Comisión Interamericana, en la que se meten una serie de recomendaciones del Estado mexicano. Y obviamente esto nos agarró de sorpresa, empieza, en el caso de Oaxaca, pues más bien inicia o se comienza a operar como una respuesta al conflicto que veníamos cruzando en el 2006, que fue el movimiento de la APO. Sí, claro. Perfecto, licenciado Gustavo. ¿Algo más que usted nos quiera agregar? Pues no, más bien agradecerle la invitación para hacer estos redes comentarios. Desde luego, es una opinión muy personal, pero considero que es muy importante que esto se tome en consideración. Nosotros lo hemos planteado no solamente en un foro, sino en distintos, y hemos tratado de construir en un determinado momento en la formación de los abogados y abogadas a respecto. Muchas gracias y que tengan buen día. Le agradezco bastante su atención, licenciado. Gracias, bien. Gracias.